Muy buenas chavales, hoy vamos a ver cambios importantes que le van a hacer a Zira, que incluyen una nueva mecánica que vamos a poder hacer con el flash y también unas mejoras bastante importantes en la definitiva, así que vamos a ello. Primero comenzamos con su pasiva, el daño que reciban las plantas por hechizos en área pasa de 4 a 3. Además fijaros que ahora el daño de las plantas va a hacer entre 40 y 100 de daño mágico adicional contra todos los monstruos. De esta forma con estos cambios puede ser que esta campeona se haga viable en jungla. Lo siguiente tenemos la W que fijaros que el número de semillas que conseguiremos al primer nivel pasa de 1 a 2. De esta forma en fase de líneas podemos jugar más agresivo a partir de nivel 2 o 3. Fijaros que a la E le hacen aquí un cambio bastante importante y es que ya no se bloquea el flash cuando tires esta habilidad. Fijaros en este ejemplo, yo tiro la E y como veis en un momento se me bloquea el flash. De hecho la cosa quedaría así, yo tiro la E y cuando puedo tirar el flash pues como veis lo hace un poco tarde. Pero con los cambios que le van a hacer, fijaros que yo cuando tiro la E como veis el flash no se bloquea. De esta forma primero puedes tirar la E y al momento el flash, haciendo de esta forma que los enemigos tengan menos tiempo de reacción. Y por último vamos con la definitiva que fijaros que a partir de ahora la podemos tirar desde el rango máximo, en lugar de primero tener que caminar hacia esa posición. Y también fijaros que aumenta la cadencia de los proyectiles, este pasa de 4 por segundo a 16 por segundo. Este cambio llegará el 28 de junio, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.